Domingo frío de junio de 2020 de cuarentena por la COVID-19 en Nemocón, municipio a 45 minutos al norte de Bogotá. Vamos en pos del niño Alejandro Rodríguez Barragán de 10 años, un nuevo talento del ajedrez colombiano quien viene desempeñándose muy bien en recientes torneos departamentales. En esta casa de la vereda Astorga, a 1 o 2 kilómetros del pueblo, Alejandro se alista para representar a Colombia en el torneo internacional Cordillera de los Andes, el alto vuelo del cóndor. Alejandro se inicia en el deporte ciencia-juego del ajedrez casi a la edad de 8 años, de la mano sabia de su abuelo Juan. El viejo fue quien le indicó los primeros pasos del ajedrez, el nombre y la posición inicial de las piezas, cómo se mueven, las normas esenciales que lo rigen. Ya le da mate a su abuelo. Su madre, Rosa Elena Barragán Suárez, observando el talento de Alejandro, aprendió a jugar ajedrez. Fue la decisión inteligente para lograr que su hijo pasara menos horas frente a un televisor o anduviera por ahí reclamando el último smartphone o una PlayStation. Además, ¿plata de dónde? Son una familia de clase media campesina. Por eso, Rosa Elena y su esposo, Orlando Bolillo Rodríguez, contactaron a Manolo Gabriel Romero Castañeda, instructor de la Escuela de Ajedrez de Nemocon, quien le dio trucos a Alejandro para protegerse de un ataque del contendor, para empatarle o ganarle, para no dejarse arrinconar y mucho menos para que no le den mate tan fácil. Después llegó otro instructor como el maestro Fidesz Johan Sebastián Olarte Parra, con quien Alejandro se ha adentrado un poco más en estrategia del fuego ciencia hasta alcanzar varios triunfos y buenas clasificaciones en la categoría sub-10. Ganando y perdiendo y ganando, Alejandro se ha mantenido en el podio de los 10 primeros de su categoría. En 2020, con motivo de la COVID-19, Alejandro ha venido participando en torneos online como el Torneo Internacional Cordillera de los Andes que mencionamos, donde tuvo un muy buen desempeño para beneficio propio de la Escuela de Ajedrez de Nemocon y la Liga de Ajedrez de Cundinamarca. Pero la respuesta a las convocatorias virtuales estos tiempos de COVID-19 no ha sido tan fácil para Alejandro y sus padres. En su casa de la vereda Mastorga, la pequeña vereda arriba del Valle de Sal de Nemocon, hay poca conectividad virtual, por lo que la familia tiene que arreglársela de algún modo, para atender sin computador y sin al menos una tablet, con un solo celular sencillo para toda la familia, para cumplir con los deberes del colegio y con su promisoria tarea de campeón de ajedrez. Por eso esperan el apoyo de la Administración Municipal de Nemocon, para equiparse con buena tecnología con la cual competir por Colombia. Manolo, el instructor básico de Alejandro, reconoce el apoyo para con la Escuela de Ajedrez de Nemocon de Helber Alexander Castillo, director de los circuitos de Escuela de Formación de Ajedrez en Cundinamarca. Por todo esto, la familia Rodríguez Barragán confía en que la suerte les dé una manita. Y no es un decir, ellos llevan en su sangre el gen del pleito por la fortuna. Bolillo, junto con sus labores campesinas, es gallero, apostador, aficionado y conoce mucho de ganar o perder, junto con su esposa, Rosa Elena, una empleada de una empresa de apuestas en Zipaquirá. Mientras, Alejandro sigue enganchado en su tabla de ajedrez virtual, a punto de tomar decisiones que le acarrearán consecuencias a él. A la Escuela de Ajedrez del municipio de Nemocon, a su equipo profesional de instructores y preparadores y claro, al cada vez creciente número de personas que en Nemocon confían en el futuro promisorio de los niños que se preparan, junto con Alejandro, para competir en torneo de ajedrez en Cundinamarca y Colombia. Por ahora, niños que no son más inteligentes que otros niños y niñas de Nemocon. Simplemente son niños normales, a quienes les gusta jugar ajedrez y le dedican tiempo, pasión, estudio, disciplina. Eso es todo. Y partimos dejando a Alejandro compitiendo en el Torneo Internacional Cordillera de los Andes, junto a 592 ajedrecistas que representan a 18 países entre América y el viejo mundo. Y a su abuelo Juan, a su madre Rosalena y a Orlando Bolillo, su padre, trabajando en equipo por el título del próximo torneo virtual o presencial de ajedrez mientras pasa esta pandemia. Si pasa. Gracias. 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 Gracias.